Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Bueno, por supuesto que está mucho más fluido, ¿no? Porque si todos nos acordamos, los que pasean por Palermo, hasta hace unas horas Cabrera, que es esta, estaba bloqueada el tránsito. Por acá nadie podía avanzar. Los que venían por Cabrera tenían que desviarse. No podían hacer esto para llegar a Juan B. Justo, que está acá nomás, a metros. Este es un gran cambio. No es la primera calle que se abre. Ya son 10 las calles que se abren y hay 11 barreras que fueron eliminadas por esta obra que está acá arriba. Mirá, si miramos hacia arriba, están las vías del San Martín, que se han levantado y que forman parte de esta obra del ferrocarril San Martín. Son 5 kilómetros que van por arriba. Se llama viaducto. Mirá, hasta hace un rato estuvo aquí el jefe de gobierno, ya que recién hablaba Edgardo Alfano, con Nico de Larreta, y estuvo también el vicejefe de gobierno. Equipo que gana no se toca, dijo Larreta. Entonces anunciaba de esa manera que la fórmula que va a pelear por un nuevo periodo es la misma que está ahora gobernando la ciudad de Buenos Aires. Pero la novedad es esta, ¿no? Asfalto nuevo en esta parte. El tránsito que viene, que fluye por Cabrera y que puede llegar ahora más rápido a Juan B. Justo. Darío, estuve leyendo que están empezando a probar esas estructuras con trenes, ¿no? Porque hasta ahora, digamos, se desarrolló toda la obra, pero que finalmente, o sea, todavía el ferrocarril San Martín no está transitando por ahí arriba. Y que recién ahora se están empezando a hacer las pruebas para ver que el viaducto San Martín realmente pueda funcionar entre Paternal y Palermo, que es ese tramo, ¿no? Sí. Mirá, le preguntaron hoy a uno de los funcionarios que acompañaba a Larreta. La obra va a estar para fines de julio, te diría. Va a estar terminada la obra. Por acá no pasó, ¿no? No hubo, no vimos formaciones que estén probando. Todavía, hasta hace un rato había obreros trabajando arriba. Me parece que están en otra etapa, antes de que se coloquen las vías y llegue por lo menos hasta esta parte, Santi. Estamos en Palermo, cerca de Puente Pacífico, pero por acá no vimos ninguna formación, por lo menos tratando de probar cómo está quedando este viaducto, que es una obra impresionante, ¿no? Claro, sí, sí, sí. Bueno, 11 barreras que se liberan en la ciudad gracias a este viaducto. Gracias, Darío.